dejamos pendiente pues por el tiempo y por entrar en el mismo tema pero detenernos demasiado si quiero dejarles esto por escrito que lo tengan ustedes porque son la vestimenta del sacerdote que dijimos en un sentido figurado ejemplifica mucho de la vestimenta que nosotros también usamos hoy en día que es una vestimenta meramente espiritual pero en el caso de los sacerdotes si era física y la primera cosa que usaba el sacerdote ya hablamos de los colores hablamos del material que se usó para la vestimenta de él la primera cosa que usaba eran ya sea los pañetes de lino o calzoncillos los pañetes de lino o los calzoncillos de éxodo 28 42 y 43 tienen que ver con tres cosas una que servían para cubrirse su desnudez servían para cubrirse su desnudez muy distinto a las religiones paganas las religiones paganas de aquellos tiempos la gente no tenía ese cuidado hasta por ejemplo para el mil para el 410 cuando alarico el grande rey de los uno conquista roma bueno si usted ha visto algunas películas debe notar que muchos de los de la gente de ese tiempo aún peleaba desnuda peleaban desnudos y mucho de su ritual religioso también eran desnudos la única religión de ese tiempo de ese tiempo que cuidaba esos aspectos era el judaísmo entonces los judíos en el caso de los sacerdotes ellos usaban calzoncillos de lino dice la biblia para cubrir su desnudez y ya dijimos ya hicimos alusión al lino la importancia del lino y número dos porque también ministraban en obediencia y fidelidad es decir nadie veía si usaban o no calzoncillos de lino pero Dios si lo veía entonces nadie veía este por qué porque usaban túnica por qué porque usaban el manto porque usaban el efot estaban bien cubiertos y nadie lo notaba pero Dios si veía si lo usaban o no entonces lo usaban en obediencia y fidelidad a lo que se les había pedido y número tres porque también habla de la obra de la gracia la obra de la gracia porque acuérdese que absorbía el sudor y número dos la túnica de lino no solamente usaba calzoncillos de lino sino también la túnica de éxodo 28 39 al 40 y esto tiene que ver la túnica tiene que ver con la salvación de cristo porque porque túnica significa con cubrirlo o esconderlo cubrir o esconder ese era el significado de túnica y obviamente que la salvación de cristo es que nosotros ahora nos escondemos en cristo Dios Dios no te ve a ti como tal Dios ve a su hijo en ti por eso es que cuando cuando sucede algo en tu vida cuando pasa alguna situación en tu vida que no es agradable a Dios Dios no te ve este con como tú crees que te ve por lo que hiciste Dios te ve porque él ve la obra de cristo en ti entonces te ve con ojos de amor dijimos y si usamos una figura la semana antepasada sobre los ojos de inocencia con los que Dios nos ve Dios nos ve con los ojos de un niño un niño que no ve este si estamos sucios o no si hablamos bien o no no ve nuestro aspecto ve con los ojos de un niño ese es el amor de Dios nos ve con esa inocencia y esta túnica pues tenía que estar muy limpia que habla de santidad y limpieza del sacerdocio de cristo en nuestra vida la tercer cosa que usaba el sacerdote también usaba dijimos un cinto un cinto para la túnica ya hablamos un cinto sobre la importancia de el cinto era para ceñirse obviamente con la túnica para ceñirse y el apóstol Pedro es el que habla de ceñirnos ceñirnos con la verdad el cinturón habla de la verdad si había algo que era importante en el cinto era la verdad el sacerdote tenía que ministrar siempre con esa eficacia de hacer las cosas en verdad para Dios y para el pueblo que representaba el cuarto es el manto del efot este manto que aparece en éxodo 28 verso 31 al 35 este manto del efot simboliza el carácter celestial de cristo porque simboliza el carácter celestial de cristo porque acuérdese usted que era azul y ya dijimos que el color azul es un símbolo de lo celestial de lo eterno entonces este efot aparte del color tenía dijimos unas granadas y unas campanillas en la parte final este efot estaba un poquito abajo de las rodillas tenía en su parte final tejidas unas granadas como el fruto de la granada y tenía unas campanillas que hablaban básicamente de tres cosas hablamos de una solamente de la unidad porque iban entrelazadas primero una campanilla y luego una granada una campanilla y una granada hablan de la unidad en el servicio pero también hablan de otras dos cosas más hablan del fruto y del testimonio este manto del efot hablaba de unidad del fruto y del testimonio porque por la granada y por el sonido de la campana dijimos que cuando cuando se sonaban las campanas del efot del sacerdote el pueblo se unía a él porque porque sabía que iba a ministrar porque sabía que iba a ser un ritual entonces se unían a él y hablaba del testimonio era el sonido que tenía que ver con lo que se iba a ministrar un testimonio que iba a dar el sacerdote de lo que iba a ser para Dios dijimos que es figura para nosotros también el fruto y el testimonio y la unidad en la iglesia son fundamentales para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo entonces si hay algo en lo que usted tiene que hacer énfasis siempre siempre en su vida y en la vida cristiana de las personas es en el fruto ¿por qué? porque muchas cosas se pueden imitar en alguna ocasión lo mencioné tú puedes imitar por ejemplo al profeta el profeta se puede imitar con un adivino un adivino puede imitar al profeta o se puede imitar al pastor o al maestro los ministerios y los dones se pueden imitar pero lo que no se puede imitar nunca es el fruto el fruto no se puede imitar por eso es que el fruto por eso era la granada en el sacerdote era la campanilla que era el testimonio y era la unidad que siempre genera el sacerdocio como sacerdotes de Dios nosotros siempre somos generadores de unidad siempre buscamos la unidad del cuerpo de Cristo a veces no es fácil hay gente complicada y gente difícil pero tenemos que buscar la unidad yo siempre que escucho a personas ya lo he mencionado otras ocasiones acá que ya sea en un mensaje de whatsapp ya sea en un grupo o de forma individual que me mandan información negativa sobre las autoridades ya sea el gobierno o autoridades eclesiásticas yo siempre llevo a la gente a la unidad y les digo no promuevan eso promovamos la oración por las autoridades promovamos el unirnos como la iglesia de Cristo porque ese tipo de cosas no estoy diciendo que no sean ciertas ni estoy diciendo que no sucedan lo que estoy diciendo es que como sacerdotes de Dios cuando nuestra túnica va a ministrar tiene que ministrar unidad tiene que ministrar el testimonio y tiene que ministrar el fruto ¿para qué? para que la iglesia pueda ser edificada de lo contrario la iglesia no va a ser edificada y acuérdese que el sacerdote representaba al pueblo ante Dios amén entonces el otro es el efot el efot ya como tal de éxodo 28 5 al 7 el otro es el manto el efot ya solamente llega hasta la cintura es una vestimenta que no tiene mangas no tiene mangas solamente como una especie de batita y sin mangas y este efot este tiene una figura, un simbolismo de responsabilidad y fidelidad ¿por qué? ¿por qué el efot tiene ese simbolismo? porque debe recordar usted que encima del efot estaba el pectoral ahorita vamos a ver el pectoral pero estaba entre el pectoral y entre la túnica y el manto sacerdotal entonces el efot hablaba de responsabilidad y de fidelidad ¿por qué? porque tenía que sostener el pectoral y tenía que estar también cubriendo cubriendo la parte del testimonio del sacerdote entonces el efot tenía que ver con responsabilidad y fidelidad sacerdotal como sacerdotes si hay algo que tenemos que aprender es en la medida que vamos aprendiendo la palabra hacernos cada vez más responsables sé que al principio culpamos a Dios de muchas cosas a la vida culpamos al diablo también de muchas cosas pero en la medida que vas entendiendo la palabra y que vas desarrollando tu sacerdocio tienes que irte haciendo responsable y decir no esto no fue culpa de Dios esta es mi responsabilidad ay Dios pero es que no cuidaste estas áreas de mi vida no cuidaste mi casa no cuidaste mi trabajo no yo fui el que descuidó el trabajo yo fui el que empezó a llegar tarde yo fui el que empezó a encargarle a Dios el negocio en lugar de hacerme responsable yo amén a veces es fácil es fácil que que mucha gente su sacerdocio lo mantenga toda su vida así pero no en la medida que vas ministrando en el sacerdocio te vas dando cuenta que tú eres responsable de muchas cosas en algunas ocasiones Dios nos permite que seamos irresponsables Dios permite que tú vayas creciendo en fe y que en fe vayas aprendiendo la palabra pero llega un momento donde no tienes que comenzar a hacerte responsable y ya no es Dios responsable cuántos problemas nos metemos usted y yo y que Dios no nos ha metido ahí y por mucho tiempo en el pasado culpamos a Dios o culpamos gente yo siempre eso lo enseño en mi familia mucho y nos ha funcionado porque cuando los hijos comienzan a crecer y les quitas y les quitas ya el argumento de decir por tu culpa no terminé la carrera o por tu culpa no logré esto o no pude ir a tal parte o no pude hacer tal cosa les funciona un tiempo pero no les va a poder funcionar toda la vida entonces yo les enseñé siempre hazte responsable no lograste eso porque tú no quisiste es que si tú me hubieras apoyado si yo te hubiera apoyado de todas maneras no lo hubieras hecho porque el punto no es dinero o no es la presencia de alguien el punto es hasta donde estoy dispuesto a lograr algo en mi vida y con esa responsabilidad alcanzas y logras más cosas que dependiendo del apoyo de alguien o de la presencia de otro y muchas veces es lo mismo es el mismo argumento que usamos con Dios otros le dije usamos el argumento de culpar al diablo el diablo es el culpable de todos nuestros fracasos errores, equivocaciones todo lo que nos pasa es el diablo y le digo algo no hay una forma más irresponsable de vivir que esa amén el diablo tiene culpa de muchas cosas claro que sí yo le he enseñado a usted que los tres generadores de más problemas que tenemos en la vida uno es el mundo otro es usted aleluya amén iglesia la frustración más grande que usted ha tenido y el dolor más grande que usted ha tenido se lo ha generado usted mismo se necesita responsabilidad para aceptar eso sí un irresponsable que dice no pues es el diablo el diablo es el otro generador de problemas que tenemos en la vida y es importante entender esto porque el sacerdote cargaba con mucha responsabilidad la responsabilidad del sacerdote de cargar el pectoral le dije que el pectoral iba encima del efod e inclusive era conocido como el pectoral del juicio éxodo 28 15 y 30 y 39 8 al 19 este pectoral llevaba 12 piedras de colores distintos que habla de precisamente de las diferencias pero también nos habla de el pectoral estaba solamente sobre el pecho con su parte trasera y con dos piedras de onyx una en el lado izquierdo otra en el lado derecho en cada piedra escritas seis 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 tribus de Israel en cada una de las dos y entonces el pectoral quedaba muy cerca del corazón del sacerdote que es figura de lo cerca que Dios nos tiene de su corazón pero las doce piedras de doce colores diferentes y cada una llevaba uno de los nombres de Israel también habla de las diferencias las diferencias que tenemos dentro de el pueblo de Dios dentro de la iglesia de Cristo pero que no son un motivo no son un motivo de de alejarnos o de separarnos del corazón de Dios yo sé que a muchos de nosotros las diferencias nos espantan sé que las diferencias muchas veces nos causan cierto rechazo ya sea de nuestro hacia las personas o de ellos hacia nosotros pero si hay algo que enseña el pectoral del sacerdote es precisamente que siempre estará en el corazón de Dios la iglesia y la persona que tiene como esencia Dios algunos hemos dicho su énfasis lo hacen en diferentes cosas dentro de de la palabra de Dios pero son parte de la iglesia de Dios en esencia amén se nos hace extraño que se dediquen solamente a eso posiblemente pero es difícil encontrar una iglesia que pueda tener todos los ministerios y todos los dones y todos los frutos de los que nos habla la palabra de Dios es muy difícil y déjeme decirle que las iglesias que mostraron esas habilidades fueron iglesias también terribles por ejemplo la iglesia de Corinto la iglesia de Corinto dice la escritura que era la iglesia donde más se profetizaba donde más había manifestación de dones y ministerios y era la peor de las iglesias donde más pecado había y tú dices pero como no dice la escritura que era una iglesia donde había pecados que ni en el mundo se practicaban y Pablo hace énfasis en algunos de ellos y dice hay pecados que ni siquiera se practican en el mundo a grado tal dice que que hay mamás que tienen a sus hijos por marido o sus hijos tienen a su madre por mujer cosa semejante ni siquiera se ve en el mundo gentil y se veía dentro de la iglesia de Corinto y era una iglesia una iglesia que se movía en todos los dones en todos los ministerios y que tú dices ¿cómo? ¿cómo logró pasar esto dentro de esta iglesia? bueno porque estamos aprendiendo precisamente que el sacerdocio el sacerdocio tiene que tener una consistencia en todas sus funciones y cuando soltamos alguna de ellas soltamos alguna de la vestimenta entonces hay ciertos riesgos de que sucedan cosas acuérdese que el diablo quiere quitarnos nuestra vestidura sacerdotal amén así como le quiso quitar a José su vestidura sacerdotal ¿quién le quiso quitar a José su vestidura de sacerdote? en el sentido espiritual la mujer de Potifar la mujer de Potifar le quiso desnudar José no se dejó desnudar porque acuérdese que a él ya le habían quitado su vestimenta a su propia familia lo había deshonrado le quitaron su vestimenta Dios lo honra y lo vuelve a vestir y lo vuelve a cubrir en un sentido espiritual pero el diablo toda tu vida va a quererte desnudar va a quererte desvestir porque él sabe que en la medida que tú estés desvestido desnudo en un sentido sacerdotal no importa los dones o las habilidades que tengas que es el asunto que entendemos en la iglesia de Corinto tú eres presa fácil del enemigo aunque operes en dones aunque operes en algún ministerio lo importante es nunca dejarte desvestir por el enemigo entonces el pectoral el pectoral tenía los 12 nombres del pueblo de Israel dijimos que habla de el amor de Dios infinito hacia las diferencias pero también de como Dios nos tiene cerca del corazón y la tercera cosa de como Dios nos carga sobre sus hombros porque el pectoral era cargado en los hombros del sacerdote entonces como a una oveja el Señor siempre nos cargará ahora dentro del pectoral había dos piedras el pectoral también era una especie como de cangurera cangurera donde el sacerdote Dios les había dicho que tomaran dos piedras una se llamaba el urín y otra el tumín eran dos piedras que el sacerdote se metía aquí como en una cangurera aquí adentro y las guardaba ahí eran piedras también conocidas como las luces ¿por qué? porque el sacerdote cuando se encontraba en una situación difícil y que él no podía definir o decidir porque era muy complicada el problema o la situación él consultaba a Dios para ser guiado y ser dirigido entonces sacaba las piedras del urín y el tumín las ofrecía a Dios y era una especie no es la palabra correcta pero una especie como de de suerte como de atinar entonces él tomaba las piedras en sus manos por supuesto no es atinarle porque era guiado por Dios pero es la manera como usted pudiera entender que era con lo que él la herramienta con la que él recurría para poder darle la respuesta a la persona o solucionar el problema entonces el urín y el tumín eran eso era guianza y dirección que el sacerdote necesitaba para algún problema o alguna situación complicada muchos ni siquiera se atreven a hacer este comentario porque ellos dicen que el urín y el tumín este nunca fueron usados para algo en la biblia pero las razones por las que Dios le da al sacerdote que tenga el urín y el tumín es eso es para consultar a Dios y tener guianza y dirección aunque posiblemente este no tenemos ejemplos o modelos en la escritura específicos sobre esta situación pero para eso eran llevados dentro del pectoral y por último la mitra la mitra de éxodo 28 verso 39 al 40 la mitra era mitra significa enrollar eso significa mitra enrollar en hebreo era una especie de turbante que el sacerdote se ponía en su cabeza con una placa de oro en la frente que decía santidad a Jehová esa mitra en la cabeza del sacerdote por supuesto ya dijimos que era era para que él fuera distinguido reconocido pero esencialmente tenía que ver con la autoridad del sacerdote para ministrar la cabeza siempre es figura o tipo de autoridad por eso cuando cuando hablamos de la iglesia de Cristo como un cuerpo la iglesia tiene una cabeza que es quien Cristo Cristo como autoridad de el cuerpo y el sacerdote al usar la mitra él era reconocido como una autoridad espiritual una autoridad espiritual establecida por Dios yo le he enseñado a usted que de las tres autoridades establecidas por Dios en la tierra y que uno tiene que tener mucho cuidado en no honrarlas es el gobierno son los padres y son los pastores los líderes espirituales son las tres autoridades que Dios estableció el sacerdote como autoridad cuando él ministraba el pueblo tenía que reconocer esa autoridad para poder recibir la bendición de Dios en sus vidas ahora el sacerdote era responsable ya vimos algunos ejemplos de de defectos del sacerdocio especialmente en el sacerdocio de Elí pero el pueblo aunque el sacerdote tenía deficiencias y tenía limitaciones el pueblo no podía cuestionarlas porque Dios no estaba limitado a bendecir al pueblo por los defectos del sacerdote Dios bendecía al pueblo aunque el sacerdote tuviera limitaciones o deficiencias amén yo no sé si de repente a usted le ha pasado que le piden oración por una persona le dan su nombre usted ora por él y menciona otro nombre ¿cuántos les ha pasado eso? ay que que santos a ustedes a mí me pasa seguido de repente le pido oración hermano por mi hijo se llama fulano de tal amén y empiezo a orar y se me fue el nombre y doy a veces otro nombre a veces ni menciono el nombre pero yo sé que Dios lo va a bendecir porque ya hubo una conexión en fe desde el momento que ella expuso su petición y que yo solté la oración pero puedo cometer errores si en la oración está limitado ese error para que Dios bendiga a ese muchacho no amén entonces usted como sacerdote de Dios usted es una autoridad y al que está a tu lado tú eres una autoridad amén bien vamos a nomás quería darle estos significados de la vestimenta sacerdotal porque es lo único que nos hacía falta ya todo lo demás lo estuvimos viendo pues no con el detalle como uno quisiera pero de forma general lo vimos bien vamos a entrar a nuestra lección número 5 el diseño del legado ya les dieron sus sus cuestionarios bueno por ahí se los van a dar mientras que les van dando sus cuestionarios yo empiezo a a entrar en este diseño una de las características acuérdese de lo que es un diseño divino es que usted lo ve de Génesis Apocalipsis usted ve que algo que Dios diseña lo ve recorrido en toda la Biblia de una manera muy clara y muy específica por eso es que las lecciones tienen ese énfasis si fuera una lección de muchas que escuchamos este no tendría el título de diseño el título de diseño es porque usted lo encuentra a través de toda la Biblia este de una forma consistente de parte de Dios y el diseño de el legado la herencia tiene que ver con varios aspectos vamos a hacer énfasis en algunos el día de hoy y el pasaje base está en Hebreos 7 8 al 10 que dice de la siguiente manera aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive y por decirlo así por medio de Abraham a un levi que recibía diezmos pagaba diezmos porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro ahora mire que cita tan más importante o tremenda impactante levi diezmo aún estando en los lomos del padre Abraham mire esto levi está donde aparece dice hebreos que estaba en los lomos del padre Abraham ahora aquí quiero comenzar a profundizar en el tema porque porque pudo diezmar levi día conmigo porque tenía para diezmar número uno usted no tendrá jamás un día en su vida que usted no tenga una semilla jamás jamás habrá un día en su vida que usted no tenga semilla semilla no necesariamente tiene que ver con dinero ahorita vamos a profundizar igual en esto semilla puede ser tiempo puede ser talento puede ser capacidad puede ser algún otro tipo de recurso Abraham tenía semilla tenía semilla para poder diezmar ahora dice la escritura que Abraham diezmó o Abraham sembró esa semilla y en esa semilla estaba implícita la bendición de Dios para su hijo Isaac para Jacob y para Levi el hecho de que tú no veas a tus hijos o que no alcances a ver a tus nietos o que no alcances a ver a tu descendencia no quiere decir que no existen escuche lo que le estoy diciendo iglesia muchos de nosotros pensamos así pues es que no yo de aquí a que vea a mi hijo a mi nieto a mi bisnieto ellos existen día conmigo existen y la bendición de Dios es real y existe en ellos aunque tú no los veas físicamente hay una bendición de Dios sobre ellos eso es lo que quiere decir hebreos lo que quiere decir hebreos es primero mostrar por un lado las limitantes humanas que tenemos nosotros para entender cómo funciona la bendición de Dios y entender por otro lado cómo la bendición de Dios alcanza a nuestras generaciones solamente con el hecho de creer y de existir entonces estamos viendo a un hombre que tiene semilla que tiene bendición en él para compartir y lo que hace es que la siembra en Melquisedec en el sacerdote Melquisedec de quien ya mencionamos en algún momento sobre él ahora tú ves por ejemplo cómo es que la bendición de Abraham se va heredando de generación en generación y ves en todo el pueblo de Israel que ellos creen en esa herencia en ese legado del padre Abraham hasta hoy es decir que hay un legado de bendición y de prosperidad y de cuidado de Dios sobre ellos por un hombre que nunca se imaginó humanamente que pudiera esa bendición alcanzar a sus generaciones cientos y miles de años después pero lo creyó en fe dice la escritura tanto así que le fue contado por justicia creyó en la promesa de Dios entonces la herencia y el legado van más allá de lo que físicamente tú puedes tener tú puedes alcanzar es cierto que la parte material y la parte física son importantes en el contexto de la herencia si de hecho hay el libro de éxodo y levítico hacen énfasis sobre la importancia de la herencia la herencia en el contexto bíblico no está más basada en una persona que en una familia la herencia bíblica es más basada en familias que en una persona un individuo y está basada precisamente en la forma en la que Dios diseña un legado o una herencia para que tú puedas heredar primero tienes que tener día conmigo tengo que tener por eso cuando tú vas al capítulo 3 de Apocalipsis verso 11 cuando Dios dice reten lo que tienes tú no puedes retener algo que tú no tienes está de acuerdo conmigo primero tengo que entender que yo no puedo retener algo que no tengo eso para los que los que tienen muchos problemas en las relaciones es un principio que le va a servir para toda la vida usted no puede retener algo que usted no tiene sólo puedo retener lo que yo tengo ese es un principio de la vida y tú lo ves plasmado en la escritura porque de los errores más graves que cometemos los seres humanos es ir por la vida creyendo que tengo algo que no tengo creyendo que no tengo algo que sí tengo conoces gente así yo conozco casi toda la gente es así ay pastores que yo no tengo nada quien dice eso una vez me dijo una hermana porque cuando hablo sobre liderazgo hablo de cómo desarrollar los talentos y el don o el talento predominante y se para la hermana y dice yo que tendré de talento pastor sólo sé hacer de comer le digo tú sabes que los negocios más importantes se cierran en una comida tú sabes que muchas cosas ve la escritura dependen de una comida y que hay personas que han alcanzado cosas importantes en la vida por una comida y hay personas que han perdido todo en una comida como eso hay mucha gente que va por la vida así escucha iglesia es tan importante saber lo que Dios te ha dado como lo que no te ha dado amén mucha gente toda su vida se la ha perdido en eso nunca supo lo que Dios le dio y nunca supo lo que no le dio sabes por qué José no se acostó con la esposa de Potifar tú crees que no era hombre José será hombre pero él sabía que no se le habían dado a él esa es la diferencia el que sabe lo que se le ha dado y el que sabe lo que no se le ha dado siempre marcará una diferencia en todo lo que hace eso será en él el común denominador y tú ves a José que el común denominador de José es que él siempre supo lo que se le dio y lo que no se le dio lo que no se lo dio se le dio lo dejó pasar y lo que se le dio lo maximizó y lo hizo fructificar al ciento por uno como nadie amén él dijo a mí me han dado todo todo me han dado aquí solo no me han dado el lugar del faraón ni a su esposa pero yo tengo todo aquí todo el poder y donde tengo el poder lo hago fructificar y como nunca antes Egipto prosperó fue en las manos de José Dios bendecía a faraón por José escúchame iglesia si tú vas por la vida pensando ay a mi patrón cada vez le va mejor le va mejor y no piensa en mí y no me sube de sueldo y es una mentalidad totalmente antibíblica Dios va a bendecir a tu jefe ya grábatelo por ti y mucho y va a prosperar muchísimo por causa tuya porque no lo aceptas porque no aceptas ser un José que donde Dios te pone serás de bendición en algún momento el faraón volteará hacia ti y te bendecirá pero no lo hagas por eso no lo hagas porque finalmente faraón te bendecirá hazlo porque fuiste escogido por Dios para ser de bendición en Egipto entonces tienes algo tienes algo muy poderoso no lo pierdas por tonterías tienes una herencia una herencia de bendición José tenía una herencia de bendición tenía un legado que iba a postergar en sus generaciones de una manera gloriosa si sabes lo que Dios te ha dado sabes lo que no te ha dado si te contestas esa pregunta hoy usted es candidato a heredar en el espíritu cosas gloriosas puede hoy hacer un testamento espiritual con esa seguridad de que puedes heredar como lo hizo Abraham Abraham estaba heredando a su hijo a su nieto a su bisnieto les estaba heredando una gran bendición que lo vamos a ver a través de toda la lección ahora que es lo que tengo que retener que es lo que tengo primero tengo que saber que tengo si voy a tratar de retener la bendición de Dios en mí si voy a retener la herencia que Dios ha puesto en mí cuál es esa que tengo que retener ahora le voy a dar algunas cosas que que tú tienes pero que las puedes perder número número uno tú tienes Juan 6 8 palabras de vida eterna tú tienes palabras de vida eterna Juan 6 8 Dios te las ha dado están en ti Hechos 3 6 tú tienes el respaldo de Dios Hechos 3 6 es cuando dice el apóstol Pedro no tengo oro ni plata pero lo que tengo te doy que tengo tengo el respaldo de Dios tengo el respaldo de Dios y cuando tú tienes el respaldo de Dios a donde quiera que vayas como iba José serás una bendición de él Filipenses 1 5 tú tienes fe la fe que tienes habla Filipenses 1 5 sobre la fe que tienes primera de Corintios 8 10 tú tienes conocimiento ahora escucha iglesia estamos hablando de lo que tienes que se puede perder puedes perder la fe hay muchos ejemplos en la biblia de hombres y mujeres que en algún momento perdieron la fe tienes conocimiento lo tienes lo puedes perder amén dicen que había un par de viejitos que fueron al doctor porque pues ya se les empezaban a olvidar las cosas y y fueron al doctor para ver que hacía el doctor por ellos y le dijo el doctor pues anoten todo lo que van a hacer lo que piensan hacer antes de hacerlo para que no se les olvide y les dio su receta el remedio y se fueron a casa y al otro día estaban viendo televisión y la esposa dijo me podrías traer un poco de helado del refrigerador y el hombre dijo si claro se levantó del sillón y dijo si voy por él y la mujer le dijo oye oye acuérdate lo que dijo el doctor que anotarás antes de hacer las cosas las anotarás para que no se te olvide y dijo el hombre pero solo voy a la cocina bueno y fue a la cocina a los minutos llegó el hombre con unos huevos con tocino y le dijo la mujer aquí están tus huevos con tocino la mujer le dijo si me acuerdo que te había encargado unas tostadas le dijo espero que nunca lleguemos ahí y si aprende la palabra de Dios no va a llegar ahí pero la escritura nos habla de personas que perdieron el conocimiento que un día lo tuvieron y luego lo perdieron te acuerdas de Nabucodonosor que dice la escritura que perdió el conocimiento y la razón tanto que vivía en el monte perdido como un indigente amén después lo volvió a recuperar cuando se humilló y reconoció a Dios en su vida volvió a recuperar la sabiduría y el conocimiento que tenía Santiago 2 18 dice que tenemos obras también tenemos buenas obras obras que hemos hecho en algún momento para Dios para su iglesia Apocalipsis 2 3 tenemos perseverancia es lo que dice sobre una iglesia has perseverado y has sufrido por mi nombre y no has desmayado son cosas que tenemos que en algún momento también se pueden perder Apocalipsis 2 6 dice la escritura tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas que tienes tienes la justicia la justicia de Dios los nicolaitas era gente injusta Apocalipsis Apocalipsis 3 8 nos enseña que aunque tienes poca fuerza poco poder has guardado mi palabra primera de corintios 29 13 al 14 que tienes tienes la bendición de la mano de Dios primera de crónicas 29 13 al 14 también tienes sanidad primera de crónicas 32 24 al 25 tienes la sanidad 24 al 25 salmo 71 6 tienes el apoyo de Dios Juan 9 15 tienes la visión de Dios Hechos 26 22 tienes la ayuda de Dios el otro el apoyo de Dios tienes ayuda de Dios de Hechos 26 22 Romanos 1 5 tienes la gracia de Dios sobre tu vida Romanos 1 5 la gracia de Dios en tu vida iglesia si hay cosas que que ahora estás entendiendo que vas a heredar si estás entendiendo la importancia de la herencia generacional en tu vida asegúrate que la herencia de la gracia de Dios sobre tus hijos está por encima de cualquier otra cosa vamos a hablar de más cosas que puedes heredar pero una de las bendiciones más grandes que tienes en tu vida es eso es la gracia de Dios sobre ti eso hizo la diferencia en personas que pasaron gran parte de su vida trabajando sin alcanzar nada gente que no figuraba para hacer nada en la vida la gracia de Dios sobre ellos fue la que los llevó a ocupar o a tener o a lograr cosas que en sus fuerzas jamás podrían hacerlo la gracia de Dios sobre nuestros hijos sobre nuestras generaciones es la herencia más importante que podemos dejar y luego seguimos Romanos 5 11 la reconciliación la reconciliación de Romanos 5 11 Dios siempre reconciliándose con el ser humano Romanos 8 15 la adopción Lucas 15 27 hijos sanos y salvos este mi hijo era muerto ahora es sano y salvo amén entonces comenzamos con la pregunta qué es lo que tienes tú tienes que saber esto para que puedas entender la dimensión de la herencia no puedes dimensionar la herencia si no entiendes qué es lo que tienes si no entiendes qué es lo que has recibido qué es lo que no tienes lo que no tienes y que muchas veces hacemos gran énfasis en que en querer heredar iglesia déjese de eso a lo mejor tú dices yo no tengo un buen hombre no tengo un buen título una buena posición no tengo una buena fama si no la tiene déjese de eso haga énfasis en lo que si tiene amén no quieras tener lo que no vas a tener nunca si no tienes buena fama pues ya no la tienes y punto Rahab la ramera hasta hoy la reconocemos como eso ese era su ese era su mote ella no tenía un buen nombre no tenía un buen título no pertenecía a una buena familia era Rahab la innombrable en la familia posiblemente o en la sociedad pero Dios la escogió la gracia de Dios sobre ella le dio una posición y le dio un lugar que en sus fuerzas ella no podría alcanzar jamás que tuvo una oportunidad creyó en la oportunidad que tuvo y Dios la puso como parte de la genealogía de Cristo y tú dices Rahab en la genealogía de Jesús que hace esa mujer ahí está ahí porque tuvo una oportunidad en su vida y creyó que esa bendición podía cambiar su destino y así fue iglesia lo que no tienes ya ya no lo tienes pero lo que tienes y que Dios te ha dado es lo que tienes que empezar a heredar es lo que tienes que pensar como parte fundamental de tu legado de lo que vas a sembrar en algún momento de tu vida en lo espiritual como lo hizo Abraham con Melquisedec Abraham sembró lo que tenía lo que tenía lo que había recibido de la mano de Dios o con la ayuda de Dios o con la bendición de Dios lo sembró y fue su herencia y construyó un legado que pudo generar bendición hasta nuestros días aún para usted y para mí pregúntele al que está a su lado qué es lo que tienes ahora contéstele usted si es que tiene algo nadie puede decir nada todos tenemos semilla amén Pablo le escribe a Timoteo fíjense qué importante Pablo le escribe a Timoteo y le habla de la fe dice la escritura que había en su abuela leoida y luego en su madre unice y luego en él esa fe le dice que habitó primeramente en tu abuela leoida en tu madre unice y sé que en ti también quiero que veas esa transmisión o transferencia de la fe que habitó primero en una mujer piadosa y que logró aterrizarse en Timoteo pero de una manera aún maximizada porque la fe de leoida ella cumplió con su hija posiblemente pero cuando tú ya ves al pastor Timoteo y lo ves desarrollando uno de los ministerios más sólidos y constantes que el apóstol Pablo pudo ver claramente y con mucho fruto fue el de Timoteo en Éfeso Timoteo era pastor en una de las regiones más difíciles y complicadas para pastorear y era Éfeso pero comenzó ese ministerio en los lomos de su abuela leoida amén entonces cuando estamos hablando de legado o de herencia no estamos hablando de la buena intención que el ser humano tiene de heredar o de dejar algo después de él estamos hablando del deseo de Dios de que cada ser humano se enfoque en algo que ha recibido de él para bendecir a las generaciones que vienen después de él iglesia yo sé que usted tiene la buena intención de heredar no se equivoque en la manera de heredar yo sé que usted tiene la buena intención de hacer algo para que para que le batallen menos los hijos que vienen detrás de usted o los nietos o los disnietos no te equivoques en la manera de heredar puede ser que estés pensando en una herencia que dice la escritura es corruptible que la polilla y el orín destruyen constantemente la herencia incorruptible e inmarcesible indestructible es la herencia que Dios ha puesto en ti para que tú la transfieras a las generaciones que vienen después de ti eso lo vemos en Génesis y lo ves en Apocalipsis reten lo que tienes reten lo que se te ha dado iglesia a veces decimos no nos gusta lo que se nos dio hay gente que no le gusta lo que se le dio y que quiere lo que otros tienen yo le he dicho a usted que una característica del necio es esa los necios quieren lo que los demás tienen lo que a ellos no les ha costado lo que para ellos no significó nada es una característica del necio la escritura dice no tú reten lo que tienes lo que a ti se te ha dado de la manera como sea pero es tuyo y ha sido dado por Dios yo sé que a veces nos sentimos en la vida así a veces vamos por la vida sintiéndonos así como que Dios se equivocó como cuando te dan un regalo te dan un regalo a ti que no tiene nada que ver contigo te dan unas herramientas de plomero de mecánico y eres mujer a quien se le ocurrió darme estas herramientas y muchas de las cosas que tú tienes de parte de Dios son así no te gustan no te gustan como que sientes que Dios se equivocó como que a ti tuvo que haberte dado otras cosas porque porque tú eres más inteligente porque porque tú eres más capaz no Dios no se equivocó lo que te dio es parte de tu legado y de tu herencia aunque no te guste amén Dios había puesto en Abraham esterilidad posiblemente en Sara posiblemente era algo que no les gustaba por supuesto ellos querían familia ellos querían muchas cosas de las familias promedio no era lo que esperaban como una familia bendecida llegar a los 90 años sin una familia no era lo que esperaban y posiblemente veían otras familias con otras características y la comparaban con la de ellos y no les gustaba iglesia muchas de las cosas que no te gustan son tuyas Dios te las dio es mejor que las aceptes ¿por qué? porque si no puedes retener lo que si tienes ¿quién? dice la Escritura ¿quién nos confiará lo verdadero? si lo que era vuestro si lo que era tuyo no lo pudiste retener no lo pudiste conservar ¿quién te podrá confiar lo eterno? y cuando se trata de heredar Dios está apuntando hacia lo que realmente tiene valor y que va a durar perpetuamente lo que es trivial de la vida lo que no es esencial Dios no hace énfasis en ello vamos a irlo viendo a través de la lección el énfasis de Dios es que heredes en tus hijos obediencia que tus hijos recuerden mi padre era obediente a la palabra de Dios mi padre era obediente al siervo de Dios esa es una de las herencias que tú vas a ver en la Escritura fundamentales porque también se hereda la rebeldía también ¿por qué? porque el hijo dice no mi padre leía la Biblia y hacía lo que quería mi padre iba a la iglesia escuchaba la prédica y salía y le valía perdón la expresión pero así es y sólo escuchaba y no le interesaba y se hereda la rebeldía también tú vas a ver cómo en la Escritura Abraham construye un pozo pero no sólo construye Abraham pozos hay otros que construyen pozos también hay pozos que tienen que ver con valores y principios de Dios eternos y hay pozos que tienen que ver con la imitación que hace el enemigo de la herencia del diseño de Dios para el futuro de las generaciones de las personas y que también hace su parte y también construye pozos de otro tipo vas a ver pozos de deudas vas a ver pozos de pleitos de contiendas que el enemigo también construye y a veces pensamos nosotros que no yo con que le deje a mi hijo una carrera una educación formal con eso con que le deje una cuenta dinero iglesia eso no es cierto inclusive puede ser una herencia de pleitos o de deudas tenga cuidado la manera como lo va a hacer lo va a hacer ahora nuestra lección menciona regresemos a ella por favor cómo se dio esto Génesis 29 30 al 34 Abraham Isaac Jacob Leví hasta la tercera generación hasta Leví le tocó la bendición de que su bisabuelo diezmara Melquisedec Abraham dejó un legado de bendición a sus generaciones Dios diseñó algo que llamaremos el legado Dios quiere bendecir a su pueblo y lo ha querido hacer por medio de legados Amén y lo podemos ir viendo a lo largo de la historia Abraham le dejó a un a un legado de bendición a Isaac los pozos de agua Génesis 26 18 al 19 Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham porque los filisteos los habían cegado después de la muerte de Abraham y les puso los mismos nombres que su padre les había puesto cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle encontraron allí un pozo de aguas vivas y surge una pregunta que pozos estás cavando para tus hijos si estamos ahí qué tipo de de legado le estamos dejando a nuestros hijos veamos algunos tipos de pozos en la escritura Génesis 21 19 entonces Dios abrió los ojos de ella y dijo un pozo de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho que le dejó una herencia a tus hijos de agua es decir un pozo de agua y ya sabemos la figura ya le hemos mencionado aquí en otra ocasión la figura de que el agua es tipo también de la palabra de Dios Génesis 26 21 pozos de agua un legado de riñas cavaron otro pozo y también riñeron por él y por eso se llamó Sidna pozos de riña un legado de riñas deje de tenerme aquí un poquito sobre este pozo de riñas porque le he mencionado a usted del tiempo que Dios me ha permitido pastorear una vez Dios me llevó a Tepito a predicar a un grupo de narcóticos anónimos y ya prediqué y Dios me abrió las puertas un matrimonio se acercó conmigo oré por ellos se convirtieron al Señor ellos ya aparte no obviamente no en público hice el llamado sino eso ya fue aparte y él él venía de una familia de dinero y entonces me habla un día yo estaba en la iglesia y me habla oye fíjate que murió mi papá y pues que se hace en un velorio en un sepelio no sé que se haga ya le dije yo voy y ya fui oré por él estaba muy dolido por la pérdida de su padre y me dice sabes que pastor dice no me duele tanto la pérdida de mi padre sabes que me duele que apenas mi papá murió y mis hermanos fueron a la casa a querer saquear lo que mi padre había dejado una de mis hermanas tomó una vajilla que creo era muy cara una vajilla muy cara la tomó y uno de mis hermanos dijo esa no te la vas a llevar porque esa era la vajilla de la familia y que no sé qué que empezaron a discutir no que yo me la voy y discutieron y la hermana dijo si no me la llevo yo no es para nadie y paz la quebró toda así en el piso ya cuando me empezó a contar todo eso le dije y si son hermanos de papá y mamá todos porque ya ve que a veces cuando hay medios hermanos pasan cosas así me dijo todos somos hermanos de papá y mamá le digo y así terminó la historia uno peleando con así y le digo algo iglesia que triste él decía yo nunca había dimensionado esto hasta ahora que estoy conociendo a Dios que conozco la palabra yo les renuncié a todo le dije quédense ustedes yo no quiero nada repártanselo a ustedes lo que quisiera es que estuviéramos en paz y le digo y te digo algo nunca habrá paz cuando es un pozo de riña todos los miembros de esa familia beben de esa agua y beben de ese pozo y ese pozo los alimenta y todo el tiempo están bebiendo esa agua de pleito y contienda y pueden pasar años y vendrán otras generaciones y habrá ese pozo siempre de riña y de pleito difícilmente tendrán diciembres años nuevos navidades en paz difícilmente siempre habrá contienda y riña esos pozos los podemos evitar si entendemos lo que Dios quiere que heredemos realmente seguimos si voy bien como que alguien me hizo ahí seña si es que yo le traía ganas a los pozos pero déjeme les doy les doy las respuestas de esa parte de Génesis 22 15 al 18 Dios hace un pacto con el Padre y promete bendición a la semilla es decir a la simiente es importante entenderlo como semilla primeramente que simiente aunque es lo mismo verdad simiente o semilla pero tenemos que mencionarlo número dos el término semilla se refiere a los hijos notemos que Dios pone mucho énfasis en la semilla y semilla viene de cera del hebreo cera semilla de un fruto semen esperma prole estir pelinaje o descendencia en griego es esperma masculino algo derramado linaje etc esto significa que antes de nacer el bendice la semilla Dios bendice por medio de legados por medio de legados o herencias ahora si ya verdad semilla cera semilla de un fruto semen esperma prole estir pelinaje descendencia si le quedó claro ahí si ya y Abraham le deja un legado de bendición a Isaac que son los pozos de agua le deja los pozos de agua y ahora y ahora si seguimos con los pozos génesis 37 22 pozo del desierto pozo del desierto pozo del desierto este pozo o este legado la escritura la escritura nos habla de muchos desiertos por los que el pueblo de Israel pasó y algunos otros más por los que pasó David cuando salió huyendo del palacio David pasó por siete el pueblo de Israel más o menos por 12 14 desiertos pero todos los desiertos que aparecen en la escritura tienen una figura un simbolismo que tiene que ver con un trato un trato de la vida o de Dios para esa persona y los tratos de la vida o de Dios siempre son difíciles por eso muchas veces no entendemos porque en nuestras familias ciertas circunstancias se siguen repitiendo y siguen pasando y no hay alguien que la tome en sus manos y que le ponga un alto y que entienda que esos desiertos son generados muchas veces por herencia por herencia hemos recibido ciertos comportamientos ciertas actitudes que nos siguen afectando en el establecimiento de nuestras relaciones familia trabajo negocio profesión etcétera entonces los desiertos son tiempos muy complicados de prueba de transición muy difíciles amén cuantos quieren frenar los desiertos en sus familias que digan ya que mis hijos no les toque pasar por la transición de una separación de un divorcio de alguna enfermedad de alguna situación que se acaben aquí yo los voy a frenar los voy a detener porque estoy entendiendo que hubo un pozo de desierto en algún momento que nos hizo beber a todos desagua y que se va repitiendo y que no tiene por qué repetirse si ahora conozco la palabra de Dios que hay una forma de heredar mejor que eso hay gente que hasta se jacta de eso hermano hay gente que hasta se jacta diciendo igualito al papá igualito al abuelo igualito a no sé quién y no se refiere a las cosas buenas casi nunca siempre se refieren a los defectos a las cosas desagradables de las personas que se van heredando iglesia podemos detener mucho de esto si entiendo ahora que Dios me ha dado algo a mí no lo que yo creí tener no lo que yo creía ser no lo que yo creí que era importante y que hoy sé que es una mala herencia o algo que no va a perdurar en la vida de ellos de manera positiva y que lo puedo cambiar hoy iglesia podemos literalmente direccionar el agua de la que beberán nuestros hijos nuestros nietos en el futuro y puedo comenzar aceptando que la herencia es un diseño divino quiera yo o no voy a heredar quieras o no quieras tú vas heredar pero puedes heredar bendición o puedes heredar maldición puedes heredar un pozo de agua o puedes heredar un pozo de riña de contienda de desiertos mire este otro pozo números 21 17 entonces cantó Israel este cántico saltad o pozo a él cantar pozo de cánticos este pozo de cánticos de números 21 17 es un legado de alegría de alabanza a Dios es un legado de un ambiente alegre jovial en nuestras familias amén y podemos comenzar a establecer ese legado que las generaciones que vienen detrás de nosotros su forma de vivir su estilo de vida no sea el hogar amargado y funesto y deprimente en el que nosotros hemos vivido o crecido muchos ese ese entorno ese ambiente desagradable lo estamos transfiriendo a otras generaciones gloria a Dios que no gloria a Dios que no se vuelva a repetir pero muchas familias son así y es un agua muy desagradable es un agua muy triste yo le he dado testimonio de yo vengo de una familia donde nunca se celebró un cumpleaños se puede usted imaginar eso pues imagínelo yo lo viví y luego yo llegué a una relación de familia donde mi esposa todo festeja su mamá todos los cumpleaños y si no hay para pastel es capaz de ir por un gancito y le pone velas y canta a las mañanitas y así es y bueno que tienes que entender que hay una transferencia que tu familia ya no va a poder continuar por ese camino de frialdad y de falta de aprecio y cariño y reconocimiento y que tienes que entrar a un a beber agua de un pozo que bendice que reconoce que es alegre que es jovial dentro de la familia amén y sé que no es fácil para los que venimos de familias así es tan complicado pero tenemos que romper con eso con esas herencias que no son sanas bien segunda de Samuel 23 15 el pozo de Belén pozo de Belén es un legado de pan o Belén significa casa de pan es un legado de provisión no de escasez o es la 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 antítesis verdad de la provisión es la escasez un legado de provisión salmo 55 23 un legado de pan que es de provisión salmo 55 23 pozo de la destrucción este pasaje si lo voy a leer pero tú o Dios los harás caer al pozo de la destrucción los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días más yo en ti confiaré este pozo de destrucción es un pozo de de pleito de contienda ya hablamos un poquito del de riñas pero este todavía es más más fuerte Jeremías 6 7 que le parece el pozo de aguas frescas de Jeremías 6 7 de frescura de descanso de reposo un pozo de aguas frescas que sacia tu sed que te da ese descanso que necesitas en la vida constantemente y Jeremías 9 2 oh Apocalipsis 9 2 el pozo del abismo el pozo del abismo Apocalipsis 9 2 el pozo del abismo Amén vamos a dejarlo aquí hermanos vamos a a darle gracias a Dios quiero anunciarle que para el mes de septiembre va a haber un instituto bíblico teológico aquí en cara que felicito a la iglesia porque sé que hacen un esfuerzo por especialmente los pastores por hacer esto pero si hay un pozo un pozo que puede perpetuar la visión de una iglesia es un instituto bíblico porque porque es la preparación de las futuras iglesias y de los futuros pastores que van a establecerse en México o en el mundo porque no sabemos a quienes Dios mande al mundo así que yo felicito al liderazgo de la iglesia a los pastores y a los que van a estudiar pues los animo a que estudien se preparen para lo que Dios quiera usarlos en el futuro y les recomiendo el instituto porque hay muy buenos maestros no porque yo voy a estar ahí sino se los digo sinceramente el más atrasadito de los maestros que van a estar soy yo le dije se lo dije sinceramente los maestros que vienen son muy buenos y bueno yo ni siquiera soy digno de ser llamado maestro dice Pablo él dice apóstol pero ellos son muy buenos los que van a entrar los felicito van a tener tres maestros muy buenos y uno regular que soy yo póngase de pie vamos a orar para irnos amén padre te damos gracias 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 por la bendición de esta noche gracias señor por mostrarnos tus diseños como a través de toda tu palabra señor tú has querido hacer énfasis en esto cuando tú quieres hacer énfasis en algo recorres toda tu palabra señor para mostrarnos que son las cosas más importantes en las que tenemos que pasar más tiempo Dios gracias por aprender que hay un legado en nosotros que hay una herencia que queramos o no la dejaremos queremos dejarla mejor en el nombre de Cristo Jesús por el futuro de nuestras familias y de México declaramos señor una herencia de bendición por Cristo Jesús amén Dios me los bendiga nos vemos de hoy en ocho gracias 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 gracias